Te vas Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré adiós que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo Llorarás Y verás Y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te he enseñado yo 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 Que tiene el pelo largo Que estoy en la universidad y la han visto en mi auto sentada muy junto a mi Que como es ella Pero no te das cuenta que si seguimos así ¿Dónde vamos a parar amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos más que nunca y sin embargo Estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de seres y reclamos Que embarga nuestro mundo tan pequeño ¿Dónde vamos a parar con tanto orgullo? Si siempre nos negamos la razón Las horas de ternura ya no existen No entiendo lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos mi amor? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, traicionero Ya te he olvidado, te puedes marcar Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo, y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, amor, traicionero Ya te he olvidado, te puedes marcar Amor, traicionero Ya te he olvidado, te puedes marcar No sé No sé ¿Qué tienen tus ojos? No sé ¿Qué tiene tu boca? Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche De noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo Tan solo Para adoradores ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besas Te hablo Ya hacen que me sientes clavo Y amas Del universo De noche Cuando me acuesto Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer Ya al amanecer despierto Ya al amanecer despierto Tan solo Para adorarte ¿Qué influencia Tienen tus labios? ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besas Te hablo Y hacen que me sientes clavo Y amas Del universo ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Si tú en mi mente Y en mi alma Ahora estás La primavera El sol Y las estrellas Todos los bellos Del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve El beso El beso Aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos En mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivían Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivían Palabras tristes Que en mi mente Vivían Al pensar Palabras tristes Que en mi mente Palabras tristes que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído para convencerla Y ella se entregó por algún motivo Andale Andale ¿Quién me la robó? No sabría decirlo si antes de ser yo tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído para convencerla Y ella se entregó por algún motivo Y ella se entregó al oído para convencerla 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 Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este momento, me quedas tú. Te juro que te amo. Un hombre está gritando, el tren está partiendo. Tú no me escucharás, no te escucharás. Qué falta tú me amas, qué falta yo te amas. Contigo se va el mundo entero y tú te vas. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento, me quedas tú. Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos y no volvernos a ver. Por mis obligaciones y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí, diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Dios, déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltes. Quiero recordarte así. Solo así. Con un beso y un adiós. Nuestro amor no puede ser. Y por mi culpa acabará. No me acuses, por favor. Esto es algo que odio hacer. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. No te quiero ver llorar. Dame un beso y dime adiós. Pronto el tiempo pasará. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. Aunque te extrañe. No volveré. Aunque me extrañe. No me buscarás jamás. Tal vez sea mejor para los dos. No te dejaré de amar. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. No te dejaré de amar. Como me duele terminar. Y dime adiós. Y dime adiós. Y dime adiós. Y dime adiós. ¡Oh! Carta de Néstor. ¿Qué me dirá? Recordada Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste, por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido, y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Pues si Dios te manda unido, por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore, de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor, que a mí me corren las venas Porque es triste soportar, esta terrible condena Y que nunca se enamore, de las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor, que a mí me corren las venas Porque es triste soportar, esta terrible condena Que nunca se enamore, de las mujeres ajenas Que nunca se enamore, de las mujeres ajenas Que nunca se enamore, de las mujeres ajenas Nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida Quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve, tu cintura al caminar Me gusta como me venzas, y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar, nunca vayas a cambiar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Música 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 Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Nunca vayas a cambiar, cariñito de mi vida Quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve, tu cintura al caminar Me gusta como me venzas, y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír, y que digas que me quieres 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 Música 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 Amor a Dios, no se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre siempre Tu me das Que tu me das Música 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 No sufras más Quizás Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Por esa paz Que siempre siempre tu me das Que tu me das Y volveré Música A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Música Nuestro amor Renacerá Música 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 Hoy que me siento solo Pregunto a mis amigos Si acaso La han mirado Si saben su camino Confiado en su cariño Jamás me preocupaba Jamás me preocupaba En darle mis caricias Al fin ella me amaba Música Pero en aquella noche Me dio la despedida Me dijo Yo me marcho Por no amargar tu vida Ahora me pregunto Al evocar su nombre Al evocar su nombre Si fui Muy poca cosa O me faltó Ser hombre Hay quienes me platican Que alguna vez La vieron llorando De tristeza Por culpa Por culpa de mi amor Por eso Me pregunto Al evocar su nombre Si fui Muy poca cosa O me faltó Ser hombre Ay Cuanto sufro Cuanto sufro Hay quienes me platican Que alguna vez Que alguna vez Que alguna vez La vieron llorando De tristeza Por culpa de mi amor Por eso Me pregunto Al evocar su nombre Si fui Muy poca cosa O me faltó O me faltó Ser hombre Por culpa de mi amor Por culpa de mi amor Por culpa de mi amor No me faltó Reloj No me malques las horas Por que voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir tu y su amor y tu tica me recuerda el irremediable dolor. Reloques en tu camino, porque mi vida te apaga, bella, bella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Te pide el tiempo en tus manos, haz esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloques en tu camino, porque mi vida te apaga, bella, 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 bella. Te pide el tiempo en tus manos, haz esta noche perfecta, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Ni hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontraré las palabras precisas Pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borro mi dolor Música No te importe que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y vengo a cantarte mis versos de amor Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura Y así con tus besos borro mi dolor Y así con tus besos borro mi amor Y así con tus besos borro mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Prendido a mi ser Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos Algún día Algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar Mi barco zarpará Me duele el corazón Más tengo que partir Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mí Vuelen hasta mí Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor De que lloraré Y aunque partiré muy lejos Algún día volveré por ti mi amor Te vas Te vas Y ya verás Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solíamos pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Te deseo al partir Le pediré A Dios que te haga muy feliz Más al final Más al final Estoy seguro Llorarás por mí Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma En la forma En la forma Como te he enseñado yo Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te he enseñado yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar 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 Cuando se ha aprendido a amar En la forma Como te enseñado yo Como te enseñe a tu Dios Como te enseñe a tu Dios Como te enseñando yo Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron yo la llorando cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi En mi no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mi Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi La 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 Aunque me hagas llorar A ti te quiero No quiero nada más Que no sea tu amor No quiero ni pensar Que tú me olvides Muy grande es mi pesar No lo puedo aguantar Ay Pasarás y yo tan solo Te quiero sin cesar Sé feliz con otro amor No lo puedo aguantar No lo puedo aguantar Hay de mi corazón Un gran resentimiento Porque tú te marchaste Y nunca hubo razón Hoy en mi soledad Y le pido al Señor Que regreses a mi Solo el recuerdo de tus lindos besos Hacen que yo no muera Cada día Cada día Y hasta que tú lo quieras Vida mía Yo seguiré Yo seguiré Por este amor Por este amor que por ti siento Puedo seguir viviendo sin mirarte Y aunque yo sé Juro que nunca dejaré Juro que nunca dejaré de amarte Juro que nunca dejaré de amarte Juro que nunca dejaré de amarte Porque tú te marchaste Y nunca hubo razón Hoy en mi soledad Yo siempre te recuerdo Y le pido al Señor Que regreses a mi Solo el recuerdo de tus lindos besos Hacen que yo no muera cada día Y hasta que tú lo quieras Vida mía Yo seguiré Esperando tu regreso Solo por este amor Que por ti siento Estoy en medio De un triángulo Sin solución Ni siquiera Justificación Me enamoré Cuando la vi Por primera vez Sabiéndola Un imposible También En medio De un triángulo Ella quedó Porque igual que yo Se estremeció Comprometió Comprometió Su corazón Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo En un triángulo 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 Nuestro querer Nuestro querer Estoy en medio De un triángulo Sin solución Sin solución Ni siquiera Justificación Me enamoré Me enamoré Me enamoré Cuando la vi Mi corazón Y nunca pensó Y nunca pensó Que perteneciendo a otro Poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros Culpables de convertir Nuestro querer En un triángulo 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 Nuestro querer Triángulo Triángulo Nuestro querer Dos almas que en el mundo Habría unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surge una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor será morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos Eso éramos Eso éramos tú y yo Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surge una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Y desde aquel instante Podemos ya vivir Podemos ya vivir El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre Aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos En los momentos Más felices Tener por dentro Cicatrices Que no debes Boca Y yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que nuestro amigo La tormenta No podrá Echar Echar a un lado Sin pensar En el final Pero Yo Hoy Hoy Necesito De tu forma De vivir No quiero estar Tan solitario Aquí en la casa Hoy Te confieso Vida Yo Te amo Te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel Sentirte mía Llevarte siempre Aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos Más felices Tener por dentro Los cicatrices Que no debes Boca Y yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que nuestra vida La tormenta No podrá Te hará Ykun Tener por trabajo Sin pensar Te hará Te hará Y yo Y yo Me hará Y yo Y yo Y yo Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Voy a emborrachar mi corazón, para olvidar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, que en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa es solo mía, esa cruel preocupación? Quiero emborrachar mi corazón, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recorrer. Nostalquía, de escuchar tu risa a loco, y sentir junto a mi boca como un fuego, tu respiración. Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará. De amor, hermano. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer, las hojas muertas de mi juventud. Y me abandoné en tu tango gris, quizás a ti te llera igual, algún amor sentimental. Lloro a mi alma de fantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo, para ahogarlo de una vez. Quiero por los dos mi copasar, para poder después brindar, por los fracasos del ayer. Nostalquía, de escuchar tu risa a loco, y sentir junto a mi boca como un fuego, tu respiración. Angustia, de sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará. De amor, hermano. Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer, las hojas muertas de mi juventud. Díaz, 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 de sentirme abandonado, y sentirme abandonado. Triste no encuentro, pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel, y el nos oyó Que coraje no soy, conciencia me dice Y siempre me recuerda, que mi único amor Desde ayer hasta hoy, ha sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mi No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dímete por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mi, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Mi conciencia me dice, que siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy, ha sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mi No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dímete por soledad, que aceptaste su amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Me voy a separar de ti No creas que es falta de cariño No creas que es falta de cariño Tú sabes que la gente Tú sabes que la gente, nos critica Aunque así hemos vivido, muy felices Hoy tenemos, que decirnos, el adiós Ven abrázame, quítame, tu cariño Disfrutemos, otra noche, de pasión Y mañana, que despiertes, en mis brazos Nos daremos, nos daremos, para siempre, el adiós Ven abrázame, abrázame, muy fuerte Ven, entrégame, las mieles, de tu amor Ven que quiero, deshacerme, tus entrañas Y callar, para siempre, mi dolor Me voy, y te sigo amando Me voy, y te sigo amando Me voy, y te quiero más Me separo de ti, porque la gente Juzga cruelmente, nuestro amor Ven abrázame, y dame, tu cariño Disfrutemos, otra noche, de pasión Y mañana, que despiertes, en mis brazos Nos daremos, nos daremos, para siempre, el adiós Ven abrázame, abrázame, muy fuerte Ven, entrégame, muy fuerte Que tiene el pelo largo Que estoy en la universidad, y la han visto en mi auto, sentada muy junto a mi Que como es ella Pero no te das cuenta, que si seguimos así ¿Dónde vamos a parar, amor? ¿Dónde vamos? Nos queremos, más que nunca Y sin embargo, estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de sed Y reclamos, que embarga nuestro mundo Tan pequeño ¿Dónde vamos? A parar, con tanto orgullo Si siempre nos negamos la razón Las horas de ternura ya no existen No entiendo, lo que pasa entre los dos ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino Ni ver por el camino ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Dónde vamos, mi amor? ¿Dónde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¿Dónde vamos, mi amor? 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 Música Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Eras sincero y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, traicionero y a ti olvidado Te puedes marchar Música Ya estás contenta, acabaste con mi vida Mentiste al decir que me querías Juraste que el amor que tú me dabas Era sincero y yo, y yo en ti creía Solo recuerdos quedaron en mi vida Tristes recuerdos de lo que fue tu amor Amor, traicionero y a ti olvidado Te puedes marchar Amor, traicionero y a ti olvidado Te puedes marchar Música Hoy mi amor Te he dejado de ser feliz Y es porque tú te vas Nada puedo hacer Es tu desvicio Dices que no te quiero Y por eso te vas Piensa tú bien Sabes que siempre yo he sido fiel No mi amor Tú no creas Tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Música Piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido fiel No trates No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? Música No mi amor Tú no creas que es tan fácil poder engañar Tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien Sé que hay alguien más Sé que hay alguien más Porque yo si te quiero Tú no lo puedes negar Tú no lo puedes negar Música Música Piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir Ni llores así Que yo no te creo más Que yo no te creo más Que yo no te creo más Ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? 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 Me siento morir mil veces Cuando aún no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorar ¿Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas de amor Ya hacen que me sientes clavo Y a Dios del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya al amanecer despierto Tan solo para adorarte ¿Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas de amor Ya hacen que me sientes clavo Y a Dios del universo ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Si tú en mi mente Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Que en mi mente vivían Palabras tristes Palabras tristes Palabras tristes Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Ahora estás llorando ¡Suscríbete al canal! Aunque supra No te escucharé ¡Suscríbete al canal! 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 Pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque me extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Para los dos Oh carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordad a Lenis Pensando en cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Si te ofendo al escribirte Pero me siento Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Por lo que anoche pasó Por lo que anoche pasó Mas no estoy arrepentido Y si acaso Y si acaso Tú lo estás Ya no debes Llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios Pues si Dios te manda Unido Por lo más grande Te exigo Que no le pongas Mi nombre Para que no sea Como yo Que nunca pruebe El igual Que nunca sufra Una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Que a mí Me corren las penas Porque es triste Soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y que never tampoco Que nunca cu awareness Que nunca se enamore Porque no sé Esta ölúdila Y que nunca se enamore Y que nunca se enamore Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas De la muerte Este aluminum De las mujeres ajenas Queա De las mujeres ajenas ¡Suscríbete al canal! Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como me venzas y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Música Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como me venzas y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres 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 Música Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es el amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurrúcate en mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan En un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Porque no se dice nada Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras Amor sin palabras Amor sin palabras No me hace falta tu amor, no necesito mirarte Mi pena ya se escuro, la que me diste al marcharte No me hace falta tu amor, porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mi, también tendrás que sufrir Al saber que me fallaste, fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena, ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas, y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas, si un día lloré por tu amor Fue un tiempo de creer, ya no me importas, no vuelvas Fue muy cierto que al marcharte, sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor, me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor, espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer Ya no me importas, no vuelvas Si un día lloré por tu amor, si un día imploré tu querer Ya no me importas, no vuelvas Ya no me importas, no vuelvas Amor a Dios No se puede continuar, ya la magia terminó Ahora tengo que marchar, será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz, tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá A tus brazos caeré Hoy que me siento solo Pregunto a mis amigos Si acaso la han mirado Si saben su camino Confiado en su cariño Jamás me preocupaba Jamás me preocupaba En darle mis caricias Al fin ella me amaba Pero en aquella noche Me dio la despedida Me dijo Yo me marcho Por no amargar tu vida Ahora me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Hay quienes me platican Que alguna vez la vieron Llorando de tristeza Por culpa de mi amor Por eso me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre Ay, cuánto sufro Hay quienes me platican Que alguna vez la vieron Llorando de tristeza Por culpa de mi amor Por culpa de mi amor Por eso me pregunto Al evocar su nombre Si fui muy poca cosa O me faltó ser hombre